¡Gracias! 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 ¡Lo importante es participar! ¡Gracias! 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 ¡El tamaño no importa! ¡Qué importa es el empuje! ¡Gracias! ¡El empuje! ¡Gracias! ¡Lo veneno! Sí, y pika es igual! ¡Veneno está en nuestro aire! ¡Como Rob 1941! ¡Toda la llena! ¡Nora, fecha! ¡No la fecha! ¡C 215 anni! ¡Nora! ¡Lora, llora! ¡Ya, ya, ya! ¡Llorando! ¡Lora, llora! ¡Lora! ¡Lora! Claro! ¡Lora! ¡Lora! Gracias. Estoy muy jodido. Estoy muy jodido. Cámara, acción. Hotel, 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 hotel. Hasta reventar tu chapa, que se te va a poner como el zapato de mi liqui. Faltan papeles y una fotocopía del NDI. Pero ya que toda vez doy mañana o pasado, vuelvo por aquí. Está usted fuera de plazo, no me sabe el mazo Como que no ha pagado, te voy a aflojar por adelantado Siguiente ¿Cuánto hace que no bollas? ¿Cuánto hace que no bollas? ¿Cuánto hace que no haces? Otra cosa que no sé hacer es gilipollas ¿Cuánto tiempo has empleado para conseguir tu empleo? Esa mueca tan torcida es el resultado de la triste trayectoria lamentable de tu vida El Señor es puente de vida, cuatro burras por el Señor Desangrote por la pata baja Y tu pecador matándote a pajas Por eso hay otras muchas cosas que jamás comprenderías Necesito tu dinero para ir a la whiskería